¿Qué te dijo? Que el viernes me recuebe para salir a comer Parce, bravo Esa vieja me dijo que sí La empecé a salir y me dijo que sí Y yo no sé qué voy a hacer Bueno, pues no sabes, me dijo Con los crespos hechos Esta madre es que porque se le presentó un problema ¿Sabes qué? Es que ni siquiera le va a responder Agustín, ¿qué te pasa? La vida no es para los tímidos ¿Qué está pensando, por Dios? Deja esa timidez Deja esa timidez, por favor No sos capaz ni siquiera de mirar a una niña a los ojos ¿No te da vergüenza? Mira, con los que te tratan tan mal en el colegio Por favor, despierta Es que eso si nosotros hablábamos solo los días enseguida Todos los días, él me hablaba Pero pues ya, ya va a ser lo que hablamos Y la verdad a mí sí me hace como un poquito de falta que me haga Marito, eso háblale vos Deja de ser orgullosa Es que ni siquiera es por ser orgullosa O sea, si él me habla yo le respondo normal Pero pues yo no lo voy a hablar Es que mira, lo que vos tienes que hablar, Mari Simplemente es hablarle, dejarle las cosas claras De decir, ¿sabes qué? O sea, nos vemos o nada O sea, yo no sé qué va a hacer vos, pero lo tienes que decir Sí Vale, la verdad yo no sé No sé Yo, por supuesto, ¿por qué le agrega de un perfil falso? ¿Le hubiera agregado el suyo? A la larga, Figo le agregó el mío y chiste Figo no me acepta ¿Te ha gustado el águero? ¿Te ha gustado el águero? No, 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 no ¡Hola! ¡Suscríbete!